Bueno chicos, ya estamos subiendo la reina, voy con Antonio, va detrás mía, ahora le daremos paso para que pase y ya lo veáis. Lleva una XMA 300, está ansioso porque le den la DV, lleva ya tiempo esperándola, pero con los retrasos que hay, se está haciendo de rogar. Hace un día hoy, como estáis viendo, espectacular, un poco de frío, un grado, tengo los vehillos, los tengo un poquito frío, pero bueno, hace un día sin soleado. Vamos a darle paso, que no sé si lo conoceis. Este es Antonio. Fresquito, madre mía. Bueno, muchos me preguntáis los vídeos, que qué tal las situaciones. Yo solamente os recomiendo que si tenéis la oportunidad, que la probéis la moto. Y vais a salir de duda. Y estoy convencido, vamos a adelantar, bueno. Estoy convencido que os va a gustar, vamos, casi el 100%. Así que, ir a un gestionario, que hay modelos de prueba y la probáis. Una horita, dos horitas, lo que os dejen. Y ya veréis la sensación que transmite esta moto. Impresionante. En una pasada. Aquí van los coxis, cuidadito con ellos siempre. Amigos de la bici. Salva compañía, saludo. Charles Priest. Angel Toto. El Adobe Fuente de la Reina Paramos Ahí en Galvay Ahí en Galvay Ahí paramos ¿Vale? Bueno, vamos a parar en Galvay Vamos a parar aquí a tomarnos algo calentico Cuando es frío o no, no pega hoy Se rasca, ¿eh? Se rasca, ¿eh? Ocho grados, tío Ten en cuenta que estamos aquí a 900 metros Está esto alto, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos al Cormerán? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos al Cormerán? Vamos al Cormerán Vamos al Cormerán Vamos a en Kalmenar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!